Y a mucha honra, María la del barrio soy, la que se invitó a su hijo abandonó, y pa' cubrir este pecado, en su secreto lo convirtió. Señor, perdóname, Señor. Y a mucha honra, soy María, María la del barrio, sangre de mi sangre abandoné, doy mi vida por volverlo a ver, soy María, María la del barrio, ay, ayúdame, Señor, a enmendar este cruel error, María la del barrio soy yo, por amor fue que todo pasó, María la del barrio soy yo, cuando sufre mi herido corazón, María la del barrio soy yo, María la del barrio soy yo, que era Dios mi pecado perdonar, María la del barrio soy yo, para que vuelva la felicidad. Tienes que sacar a ese muchacho de donde está, debes hacerlo, obligatoriamente. ¿Puedes decirme por qué, papá? Luis Fernando, no te has puesto a pensar que ese joven puede ser tu hijo. Por Dios, papá, María te tiene impresionado, por supuesto que no es mi hijo. ¿Y si lo fuera? ¿Si fuera tu hijo? Luis Fernando, María comprobó que la madre de ese muchacho sí está en la clínica muy enferma, ten compasión de él, perdónalo. Ese perdón mío de ahora, mamá, sería el día de mañana la desgracia de una familia, porque ese muchacho es un aprendiz de delincuente, y tarde o temprano matará a alguien para robarle. No exageres, no creo que llegue a tanto. Hijo, si ese muchacho no sale libre, yo no sé qué va a hacer de María. Yo le dije a María que contrata un abogado para defenderla. Pero lo que María quiere es que tú retires la acusación para que el muchacho salga sin quedar fichado por la justicia. No puede ser, papá. La denuncia no la retiraré. Sobre mi conciencia no va a pesar algo semejante. Y si ustedes se ponen en mi contra, lo siento. No lo puedo evitar. ¿Hablaron con Luis Fernando? Sí, María. ¿Y va a retirar la denuncia? Bueno, la verdad. La verdad sea cual sea. Quiero la verdad. No, hija. No piensa hacerlo. ¿Fernando Pérez me dijo? Sí, aquí está Fernando Pérez. ¿Está aquí detenido? Ya fue pasado al Consejo Tutelar para Menores. ¿Pero qué sucedió? ¿Por qué lo detuvieron? Por robo. Mi hijo dice que debes buscar un abogado que lo saque. Sí, me lo dijo. Entonces a localizar a ese abogado. Sí, tío. Tiene razón. Si el padre de Nandito, porque no sabe que lo es, ni porque se ha vuelto duro, no quiere defender a su hijo, yo sí lo defenderé. Con mi propia vida, si es preciso. Ahora mismo hablo con uno de los abogados de la compañía y nos citamos con él. ¿Te parece bien mañana? No, 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 tío. Tiene que ser esta misma noche. Lo quiero ver cuanto antes. Está bien. Lo llamo y me pongo de acuerdo. Nos vemos en la sala en 15 minutos. Sí, tío. Gracias. No puede ser. Yo no lo puedo creer. Será mejor que no diga nada hasta que no lo vea con mis propios ojos, porque yo... yo no lo puedo creer. Mi hijo se ha vuelto duro. Dale remorder a la conciencia cuando sepa la verdad de lo que hace. Vámonos, María. Vámonos. Le doy la razón al joven Luis Fernando. Hace bien en no defender a ese delincuente. Esa es la situación, señor abogado. ¿Qué me puede decir? No creo que sea tan difícil que el muchacho recupere la libertad. Eso sí, su esposo no debe seguir acusándolo ni aportar pruebas contra él. No, licenciado Larios. No creo que Luis Fernando lo haga. ¿Y dónde tienen al joven? En el consejo tutelar. Me gustaría hablar con él. ¿Vienen conmigo? Por supuesto, licenciado. Pero ¿cree usted que ahora...? Cuanto antes mejor, no se preocupe. A pesar de la hora, creo obtener permiso para verlo. Fernando Pérez, favor de presentarse en la puerta principal. Es a mí. Tiene que ser la señora, tiene que ser ella. Yo soy Fernando Pérez. Ven conmigo. Señora, señora. Mi hijo, hijo mío. Piensa en lo que dices. Sí, tienes razón, tía Fernando. Vino, señora. Vino. Sí, Nandito, ayudarte. Ya la estaba esperando porque sé que usted es buena. Un ángel. Joven, necesito hablar con usted detenidamente. Nandito, el señor es don Fernando, el papá de mi esposo. Y él es el licenciado Larios que te va a sacar de aquí. Platica con él, dile toda la verdad. ¿Usted ya le contó, señora? Sí, pero necesita más detalles. Tienes que hablarme de toda tu vida. Si has cometido algún acto indebido antes, no calles nada porque todo saldrá a relucir por mucho que trates de ocultarlo. Yo le juro por mi mamá que está muy grave en el hospital. Señora, ¿usted no la ha vuelto a ver? Sí, Nandito. ¿Cómo sigue? Bastante mejor. Por ella ya no debes preocuparte. Gracias, Nandito. Y quisiera hablar a solas con él para que sea más sincero. ¿Me permiten? Por supuesto, Larios. No hay problema. Vamos, María. Hijita, recuerda que nadie debe saber que tú eres la madre de ese muchacho. Tienes que tener mucho cuidado con la forma de comportarte. ¿Conocías antes a la señora? Sí, señor. Y siempre fue muy buena conmigo. ¿Y a pesar de eso te metiste a robar a su casa? Yo no sabía que era la casa de ella. ¿Fue entonces por casualidad? Sí, señor. Ni me lo imaginaba. ¿Se te ocurrió a ti solo la idea de entrar a robar en una casa? No, no la entiendo. Quiero decir que si no tuviste algún cúmplice. No, no, señor. Fui yo solo. ¿Y no has armado? No, señor. ¿Lo habías hecho antes? No, señor. Nunca. Fue la desesperación por la enfermedad de mi madre y estoy arrepentido, señor. Dime la verdad. Piensa que de todos modos la voy a saber. Se lo juro, señor. Nunca antes se me había ocurrido robar. ¿Cómo va el problema, licenciado? No muy difícil, pero hay que ver sus antecedentes penales. Si, como él dice, no ha cometido nunca una infracción, tenemos una gran ventaja. ¿Cuándo lo podrá sacar? Creo que en unas 24 horas. Ay, ¿por qué tanto? Es lo más que puedo hacer. ¿Quiere hablar con él otra vez? Sí, licenciado, por favor. Cinco minutos nada más. Entre. Aquí la esperaremos, don Fernando y yo. Sí. Sí. Pobre María. ¿Sabe usted, licenciado, está enferma de los nervios. Hace tiempo perdió un hijo y cada vez que ve un jovencito como este, en desgracia, le parece que es su hijo. Únicamente así se explica esa terrible angustia que parece sentir. Se apiada de ese muchacho como solo lo haría una verdadera madre. No tengas miedo, Nandito. Saldrás pronto de aquí. Ojalá, señor. De ahora en adelante ya no vas a pasar trabajos de fatigas porque... porque me tendrás a mí para ayudarte. A mí. Que deseo para ti solamente lo mejor. Gracias por ser tan buena conmigo. Yo lo que quiero hacer es encontrar un buen trabajo para que a mi mamá no le falte nada. No le faltará nada porque yo bailaré por ustedes dos. Y tú, tú estudiarás, aprenderás, serás un hombre de bien. Y olvidarás todos los años de miseria y pena que has vivido. Te lo prometo. Y olvidar la tristeza, ¿sí? Ahora estoy contento, señora. Porque sé que usted me va a sacar de aquí y que mi mamá está re bien.